Música Pues gracias a las indicaciones a sus videos Lo he seguido mucho en Facebook He estado mirando mucho los videos que montan en YouTube Entonces he estado muy pendiente de la cuestión Y aquí los materiales que he usado Pegante de madera, este es muy fuerte Este es de buena calidad Esta es una cajita más o menos de 32x32 Esto fue como lo más esencial de conseguir en el mercado Porque aquí son un poco fácil algunas cosas Como otras pues en buena cantidad como todo En fin, entonces yo por ahí al fondo le coloqué un refuerzo de papel De cartón Le eché buen pegamento por dentro Le coloqué un refuerzo Aquí en la puerta también le hice el corte de tal cual Como ustedes lo mostraron en el video Y mire que le hice un buen refuerzo Eso incluso parecía que estaba como Que quedó muy buena Le hice un refuerzo donde voy a colocar El pedacito de hierro para que atraiga el imán Que ya está colocado acá en la compuerta Ya la compuerta también la tengo hecha Con un doble también de cartón Muy resistente Esto, aquí le puse un imán Un imán de mediana fuerza Tampoco que no vaya a quedar tan duro de extraer Esto, y voy a recolocarle dos láminas a este lado Para que, se me perdió por aquí está Para que no salga mucha ventilación Obviamente para que se mantenga la calor Para que no se mueva mucho Eso, para que no salga la ventilación Yo le voy a colocar este material que es como un plástico Es muy bacano Incluso me lo utiliza para guardar los sonidos en los cuartos Pero lo voy a colocar en todo el orillo En todo el orillo Para que así no permita que el aire caliente Se nos salga muy fácilmente Y se nos baje la temperatura Más de lo normal, de lo indicado Aquí le coloque una cuestión que quité De un marco que me regaló la novia mía Le quité el plástico Y pues me sirvió mucho Falta pues echarle una limpieza de polvo y ya Voy a echarle una pintallita tal cual como usted dice Bueno, aquí está para colocar la cuestión de la humedad Ya aquí tengo uno Y fabriqué el otro Ay, el otro se me perdió Aquí está El otro yo lo fabriqué Tomé las medidas Algo rústico Pero pues voy a ir de todas formas a retaparlo Para que quede más fuerte este también Pero entonces lo quería colocar ahí Para que usted no viera Con el vasito en el respectivo vaso Aquí tengo los soportes para el otro Los soportes de las bisagras para la puerta Como yo ya están las bisagras puestas Y todo Me falta hacer unos arreglitos y ya Y voy a pintarla Por aquí está el agujerito donde voy a meter el bombillo El bombillo está ahí Listo ¿Qué más le muestro? Ah, el termostato importantísimo Importantísimo Entonces Pues la verdad yo no sé el funcionamiento de él Yo le soy sincero Yo el funcionamiento de él no lo sé Esto es primera vez en mi vida que lo estoy haciendo Pero estoy muy motivado con esto Esto lo esperé por Por harto tiempo Y bueno, ya llegó Bendito Dios Entonces ya está ahí puesto No sé No le he movido nada No le he conectado nada No le he hecho nada Porque pues no quiero tirármelo o algo Quiero que usted pues me colabore Y me guíe Siempre y cuando se tenga el tiempo Y la que hay En la disposición Y la disponibilidad Que pues hasta el momento lo ha tenido Muchas gracias por eso Esto ¿Qué es Tom? Bueno, él Yo estaba pensando que lo íbamos a colocar sobre De pronto yo pensé Yo quise de pronto innovarle en ese sentido O cambiarle Y quisiera colocarlo como en un costado Incrustado No sé De pronto usted me dirá Si es malo Que él reciba de pronto La temperatura alta No sé De pronto usted me dirá eso Me agradezco Me guiaran en ese sentido Pero quisiera como colocarla Que solo quiera la pantallita por fuera Que fuera como más estético Más bonito Y pues el bombillo No se viera el cable Ahí Yo buscaré la forma de simularlo De igual forma Le voy a echar más pintadito Le voy a echar una mejoradita A la visibilidad externa Y pues ya Eso era Demostrarle Antonio Lo que he hecho hasta el momento Con obviamente La supervisión Y la guía suya Y muchísimas gracias Ahí por los consejos Y la ayuda que me ha prestado En este video Voy a tratar de mirar A ver si lo Lo compartimos O algo Por la cuestión De lo que usted me ha hecho De Facebook Del canal suyo Entonces Toque esto Pues nada Muchísimas gracias por todo Y pues esperaré Que usted me regale Alguna guía De como voy a poner Este aparatito Que es esencial Listo Muchas gracias Feliz día Hola Antonio Mira esto Ya ha avanzado un poco más Acá como puedes ver Ya le tengo La puerta hecha Ya le coloqué Foamy en algunas partes Que lo necesitaba Para que hiciera Una buena presión Y que más te digo Ya le coloqué Los soportes del vaso Ya están aquí Los soportes del vaso Aquí internamente Es que me está tratando De grabar a mí mismo Aquí están Soportamente Los soportes del agua Y ya Ahí la llevo Solo que aquí Estaba un poco complicado Estaba con mucho inconveniente Y pues no he podido No era en ella Pero aquí estoy Ahí te muestro Sabes que este imán Me está presentando Algunos problemas Porque no No calza bien acá O sea Nomás allá Mira como puedo observar Le dejé Dos 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 pestañas Para que el imán Precise ahí Pero veo que no Entonces Me acerqué hoy al centro Y compré Este imán Que ves Esto es un imán De nevera Esto venden A dos mil pesos Colombianos El motorista Es un retigo Aquí está El imán Este es un imán Que compré A dos mil pesos Colombianos Al metro Es un imán Bastante bueno Es un imán Bueno Es de nevera Entonces se lo pienso Colocar en todo Este costado Aquí así Para que Para que selle La parte de acá Porque solo coloque Este pedazo Para que selle Acá Y no No lo ha permitido Entonces Por eso Pues compré Este De igual forma Voy a hacerlo Voy a mirar A ver Como me la diseño Para eso Y posteriormente Voy a hacer La cajita aquí Aquí arriba Voy a hacer La cajita Para Para el termostato Listo Y ahí Ya tengo Un poquito Para los cables Entonces Voy a ir mirando A ver Que más voy a hacer Listo Con un abrazo grande Y de igual forma Ya he hecho ya Bastante el termostato Y ya sé Como instalarlo Como localizarlo Incluso aquí Aquí muestro Una bolsa No lo sacaba Y hay una pintura Compré una pinturita Ahí Para echarle la pinturita A la incubadora Listo Un abrazo grande Antonio Que está muy bien Feliz día Chao Hola don Antonio ¿Cómo va? Esto vea Aquí ya está armada La incubadora Mira ahí está Con el termostato Dentro está el bombillo Allá en un costado Está el ventilador Ahí el soporte Del agua Aquí está el otro soporte En este momento Me dirijo hacia el centro Voy a ver si Con mi mujer Vamos a ver si Compramos una bandejita Para la posición De los huevos Y aquí está con su puerta Mira la puerta Está hermosa Vea Con un imán Y la pinté Y la pinté toda Mira ahí la pinté De moradito Por los lados Como un cremita Un cremita Un rosado Ay como raro Bueno Ahí esto Encima Y ya Y esa fue la incubadora Está ahí pues Terminada Y ahora sí Ya está terminada Miren que Abre perfectamente Ay que pena Ahí se cayó Una lámina Estaba ahí Puesto encima Esto bueno Y ahí está pues Todo Listo Entonces ahí está La sonda El termostato Todo está ahí La corredita Se que agarrando Los cables Cuánta mocharla Pero ya eso es todo Entonces todo Un abrazo grande Muchísimas gracias Ahí por los consejos Las guías Y esto Y entonces Estaremos hablando En una próxima ocasión Hola don Antonio ¿Cómo vamos? Mira aquí está Cubadora Están los huevitos Se llama la docenita La temperatura Está en 37.0 Está reduciendo Pero porque aquí Es un clima Bastante frío Y no bastante Es como tropical Templado Entonces esto Por tal motivo Va en reversa Pero se ha mantenido En 37 37.7 Y se Y se vuelve Y se activa En 37.0 Se desactiva En 37.7 Y se activa En 37.0 Si quieres enviarnos Tu vídeo Puedes hacerlo A este Nuestro correo Antonio Incubadora Arroba Gmail Punto com Y si te quieres Suscribir Solo tienes que pulsar La incubadora roja Recibirá Toda la información De cada vídeo Que subamos A nuestro canal Adiós